muy buena gente hoy os traigo otro nuevo vídeo de rival kingdoms en el que vamos a ver si conseguimos por fin asaltar el torneo y ganar por lo menos que menos que ganar las 10 que nos tocan no perder a medias ya ya pues ya para empezar empiezo para empezar hay que empezar claro por la racha de victorias cero ya la anterior la he perdido aposta madre mía 327 mil la he perdido aposta para para empezar relativamente fácil a este señor dónde está la defensas titánicas tiene muerte y hielo y fuego así que le vamos a entrar por aquí con el tito hall que además estamos en su día grande y he hecho la la de tipo fuego vale pues entonces yo creo que vamos a tirar aquí our friend Vizcaria muy bien Vizcaria eres súper 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 lista tú sola te has ido a donde yo quería vamos a tirar aquí que queme esto tiramos por aquí las primeras tropas las las paladinas los sordadetes calditos y paladinas ahora vamos por aquí mal mal me tenía que haber ido más para ya ver vamos a evitar que sigan que sigan tirando allá saco ahora la de hielo metemos por aquí unos pocos más de refuerzos y las ballesteras cuáles detrás que terminen de ir reventando vamos a ver esto que ya están ahí las tropas a rango la paralizamos un poquito a ver si consigo tres de mana y destruyó mira podría haberlo tirado también a la de muerte pero bueno ya está hecho ahora están todas las tropas ahí en el centro total destruimos el centro y vamos a la siguiente batalla soy lerdo estoy super mega acostumbrado a la arena y lo he quitado menos mal menos mal que me he llevado doscientos y mil mil de oro que que lerdo soy como hace ya mil años que no jugaba multijugador ahora lo que entro así que cortarlo en cuanto ha destruido el castillo no error que hay que llevar ese loro también válgame el señor las prisas a ver este tiene el hielo por aquí en la de fila que le ha subido a 24 yo creo que no hace falta subirla para defender pero bueno la gente la usará así que vamos a usar la forevail aunque está bajito es suficiente a ver bien nos tiramos vamos a tirar por aquí a los primeros para que se carguen eso vayan hacia la izquierda y luego con un poco de suerte o bien se meten nada voy a facilitarles la tarea destruyendo esto y ya que se metan por dos sitios diferentes vamos a ver esta señora la tiramos aquí corre 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 bueno para allá no era cerda bueno vamos a ver si acumulamos 5 de gana perfecto la metemos ahí para que le den también ahí está y ahora ya yo creo que con que sigan avanzando un poquito las ballesteras esas ya prácticamente deben de empezar a meterse para el castillo aquí le ponemos también más escudo y aquí también que aunque ya no se vayan a congelar pero le parece falta las ballesteras se están cargando a los soldados que están bajo el hechizo de la titánica decía vale vale no le doy no le doy ahora lo que hay que hacer es congelar aquí para que dejen de hacer el gamble y seguir aquí a toalete para que se quede llevar el oro ya 600 de oro 400 cero ahora si terminamos la batalla super mega épica y nos llevan un super mega cofre de tesoros que me va a dar una super 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 mierda a ver que me da hay una batalla hoy una batalla y toni por si acaso 10 eran pocas un barrel stone gente pronunciar con propiedad a ver que me llevo 126 mil euros al chino del clan chino este vamos a ver este es un trabajo para brand el amigo de los niños brand de r brand de r donde estas donde estas brand de r señor brand de r a ver si vamos a tirar para que este este y esta y esta también vamos a tirar la vizcaria que se pase una vez cuando ya vayan llegando para allá y aun encima se va a poder quedar allí estupendo a ver señores lo malo de brand es que como no lo tienes antes después ya no vale porque el de hall por ejemplo si que vale pero el de brand na na a ver ramentizo todo super mega despacio ahí viene lo suelto y el pepinazo los ballesteras se lo han llevado a ver todavía están moraditos todavía andan moraditos no me voy a arriesgar y lo voy a tirar ya esto de aquí ya no esta morado vale a ver todavía seguidis morados bien no parais esa y esa también ahora cuando empiece voy a tirarles aquí al hueco y ya lo único que es es darle a tu acaña y que se terminen de llevar los 69.570 y tantos de oro que quedaban y ya esta cero de oro terminamos la batalla rápidamente bueno bueno a ver claro las tres primeras y si mode no a ver que tal son las siete siguientes el torneo venga hay que ganar el torneo todavía no gana el torneo vamos ni cuando era low win que era un paquetillo bueno esto es un trabajo para forevale que son todas las titanicas de tipo hielo y la misma estrategia de siete le tiramos por aquí primero vizcaria para que se lleve los de hielo pero aquí se come el primer hielazo la paseamos para acá cuando empiece a cargar el hielo beba bueno no pasa nada eso lo han perechado pero rápidamente les pongo aquí la habilidad en cuanto se cargue la tarra titanica la tarra titanica esa ahí las ha vuelto a congelar pero bueno no tengo mana para de cogerlo aquí ya está la tarra titanica nos pegan ahí pero sabes por donde se lo pasan mis tropas parques amplios a ver les tiramos esto también porque va a empezar a escupir ya la torre siguen avanzando como pepito perico era perico por su casa perico por su casa ahí les vuelve a tirar porque la torre de atrás se ha... está disparando ay ay se la han cagado que poco no hace pues nada las congelo para que no haya ningún problema y a toda castaña nos llevamos los 7000 de oro que faltan ahí está y vamos a por el cofre de reliquias abrimos el cofre de reliquias y nos toca 1000 de primos de trueno los primos de trueno vamos a ver vamos a ver la siguiente pantalla a ver que me de 300.000 de oro como antes y 47.000 no está mal pero... a ver... esta tiene hielo por aquí muertel por aquí y hielo por aquí vamos a tirar a la señora vizcaria por aquí y no es de nada ahí está vizcaria se va a cargar una piki ahí vamos a meter rápidamente la paseamos por aquí para que debilitar un poco las tropas las tropas las defensas enemigas ya tiramos también toda la melee vizcaria para acá para que esa de hielo he llegado tarde pero he llegado ahora se van cada uno para un lado y ahora las vallesteras por aquí le he dado a la mitad de la vallesteras y a toda la melee eh 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 ballesteras solo dos ballesteras sólidas nosotros son muy lerdos a ver para donde tira esa titanita aquí pues ahí le tiro yo la habilidad y esas dos ballesteras en plan heroica total con dos elementales amigos se están cargando el castillo que son los malditos que hay vamos a acelerar el proceso vamos a ir adelante ah ya han venido mas primas y le han ayudado a destruir el castillo aquí y los elementales de hielo han hecho mas primejos que estos han venido del pueblo ahora a las fiestas y nada ya nos hemos llevado el oro vamos al bar y a echarnos una cerveza ay estaba esperando que el cofre sabes que en las impares no hay cofres vamos a atacar a dreamer de untag rivals que tiene muerte veneno fuego fuego esto es un trabajo para titanbran 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 bueno yo lo he dicho muy pronto pero titanbran no tiene tanto ganas como empezar desde principio mmm si esto es fácil porque lo que voy a hacer va a ser fácil bueno vamos a empezar por aquí para que se vayan para arriba y por aquí para que se vayan para arriba e intentare que esa torre titanica de nube benindustral se la coma el dragón y vamos a ver cuantos se van para arriba ya veras ah mira un listo un listo dos listos tres listos uno salido para arriba malditos hay go madre mía eso no me había dado cuenta bueno ya esperemos que se les pase la tontería rápido a ver a ver a ver a ver a ver mira vamos a tirar de bienes ya esta a ver cuando entre narrando de la pulse a ver a ver a ver vais a entrar a rango de la pulse ah de todos les tiro ya esto que se pongan lilas y la pulse se ríen ellos de la pulse a ver la de fuego van a entrar ya a rango le tiro esto para que se rían ellos de la de fuego ping hay a la siguiente que volver a tirarles esto para que no se cargue esa vale ya se han cargado del cetro don' worry Y ahora hay que tirarles esta pala de fuego Ahí está El pobre, la pobre Vizcaria No ha podido aguantar la emoción y se ha muerto Hay que volver a tirarles aquí la de fuego Cuando se cargue Que aquí no me ha dado tiempo Y les ha entrado la curse Pero bueno, como ya no les entra la de fuego No ploren aquí Vamos a ver si se puede incluir una pizca Antes de robar todo 5.000, 3.000, 2.000, 1.000 y 0 Y nos vamos Vamos a ver que cofre de tesoros más guay me he llevado Cofre de tesoros Con 1.000 de Primus puro Ahora a mi gente A esta gente no entiende Que ahora ya los titanes a partir del 30 y largos Mira, de Álvaro 4845 Por si lo seguís A ver, esto es lo que iba diciendo Que ahora ya cuando los titanes ya tienen 30 nivel 30 y largo Pues con 1.000 de Primus No tienen ni para limpiarse entre los rientes Vale, esto como ya habéis visto Es un trabajo para Forveil Así que vamos a hacer Tactica estándar A ver cuántos listos hay ahora Me parece a mi Parece a mi que va a haber más de un listo Ya verás Porque se van a ir a Anda, pues no Ah, no Se van a ir para la izquierda Me han sorprendido gratamente Venga, cargaros algo ya Que los descogele Vamos a esperar un poquito Que se cargue la titánica Y ahí vamos Y ahí va Venga Señor Riva Kingdom También A ver Bueno, aún están protegidos Creo que están protegidos Pero va a ser que no Hay pocos paladiñes Porque las de atrás No se están curando mucho Y se van a terminar muriendo Pobrecillas Vamos hermanos Dejad de pegar A mis compañeros Va, piscar esa por favor Saca levantar de aquí Como si fuera una boda No Está pegado a los primos O sea, primo Destruir esa Destruir esa de arriba Ahí está Y ahora ya Lo que queda es darle a toda castaña Y ver como me llevo Los 18.500 y cinco euros Que faltaban Y Desajero Muy bien Pues 7 Oye gente Llevamos Vamos 7-0 Esto marcha bien Claro, al principio es muy fácil A ver 420.000 Vamos a ver Esto ¿Qué es esto? Oleada de Fio de nivel 35 Pero lo que viene siendo La titánica Es como de nivel 1 Vale, vale, vale Pues Pues Yo creo No sé si usar a Hal Pues está muy justa Pero claro Tampoco voy a hacer mucho oro Pero es que Bueno Voy a entrar por abajo Entro por abajo Con Con Ostras ¿Cómo se llama? Leches este Y los que no se Los que no me acuerden Como se llama Se van a llamar leches Con Brande R Con el señor Brande R Entro por aquí abajo Esa me va a llegar En cuanto piso Y pongo pie ahí Pues lo que voy a hacer Va a ser Sacar ya A Vizcaria por aquí Que vaya calentando Motores Soltar aquí a este A esta A esta Y con Vizcaria Rápidamente Antes de que se dé cuenta La Titánica Ahí estamos Sago también a estos Y ahora Como la Titánica Se va a dar cuenta De que estamos aquí ya Y va a disparar Yo les casco La habilidad de Brande R Ahora Alejo un poquito A las Ballesteras Está a punto de cargarse La Vizcaria Pero Vizcaria se ha muerto Ahora se van a cargar Las Titánicas Ah mierda No va a dar tiempo No estaba mirándola de arriba Sino que estaba mirándola de abajo Vamos a tirarles otra Cusa Ahí que se beneficien De la absorción de daño Y ya vuelvo a recuperar el maná Y las de abajo a la derecha Se van a cargar el castillo Y el oro ya que de paso Ha venido fresco 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 Ya no hay defensa titánicas Así que lo que voy a hacer Va a ser intentar Que lo poco que queda Se cure por ahí Y me acabo de llevar 420.000 de oro Que feliz soy 420.000 de oro La madre del cordero 1.900.000 de oro Que llevo ya Y ahora que me voy a salir El titán de la leche Ya verás Manáfagos de la leche Todos mis compañeros de clan Salvo uno De clan No es que estoy en plan Tengo aún lo de Clash of Clash Todos mis compañeros de reino Dicen que los manáfagos Son una mierda Excepto uno Que los tiene al 8 La madre que lo trajo Bueno pues esto Como tiene dos de hielo Y una de fuego La de fuego es 29 30 y 21 Va a ser Forever 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 Un trabajo para Forever Y yo creo A ver ¿Dónde llega esta? No sé si mi escaria va a conseguir destruir un poco eso O me van a hacer el lío Y se van a venir pata Madreta sea Bueno vamos a intentar Empiezo por aquí Con unas pocas tropejas Ahí Ahí Y ahí Y ahora por aquí Vamos a tirar el resto ya Y ahora cuando lo vea La titánica de fuego Que los va a ver ya Le suelto esto encima Que se protejan Y ahí está Viscaria lo ha destruido Justo, justo a tiempo Que maravilla Que dragona más inteligente Tengo por dios Y ahora lo paso por aquí Para que la Por aquí Por aquí Ah No había más maná No madre mía Que se muere Ah Leche es que no había visto La de La torre de los estrellos Pues la torre de los estrellos Me la va a liar Veis Se la cargan 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 Ahí está El cuerpazo de Viscaria No me ha dejado a ver En la vida Y nada Esto ya Toda pastilla A ver Conseguimos destruir todo Y no llevamos el oro Vamos, vamos, vamos 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 La batalla Victoria 9 No nos llevamos el cofre Y vamos a hacer pleno 10 de 10 Pero se te lo diré Claro, si no empiezo en cero Claro, es que si no empiezo en cero Seguramente pierdo Y vamos a llevarme todos los anillos Venga, 12 anillos Por 12 anillos y 163 mil de oro Vamos Vamos A este señor Eh Jeje Pues Aquí Aquí Esta Como está En construcción Voy a pasar Esto es un trabajo Para Talasil Y Viscaria Gente Talasil 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 Seleccionar A Talasil 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 Y ¿De dónde saco el maná? ¿De dónde saco el maná? Y Vamos Vamos Aquí Excepcional Esto Vale Pues Aquí Vamos a empezar A acumular Viajes Gratis Vale Primer viaje Acumulado Ya llevamos Ahí casi Tres viajes Ay, ay, ay No te cruces Primer viaje Segundo viaje Y tercer viaje Leches El tercer viaje Viscaria Por favor Por aquí Ah, no, leches Bueno Creo que va a acumular Otro viaje Bien No le está dando nada Estupendo A ver Que el segundo viaje Va a ir justito Justito El último viaje Perfecto Fijaos En la filigrana Que va a ocurrir Por aquí Puma 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 Madre mía Que alegría Como mola Y por aquí Hay Lichis No A ver Viscaria Necesito de tu servicio Dios No 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 pasa nada Se van a congelar un poco Pero solo los primeros No pasa nada Ahí estamos Ah, estamos lejos Estamos lejos Estamos lejos Espérate que después de Haber hecho aquí La troleada del ciclo Ahora del ciclo Se me van a morir ¿Qué te crees? Dale un poco de De escudo ahí Ahí está Vale Bueno A lo mejor lo merecemos Ay, ay Destruidlo todo Destruidlo todo Que no queda nada en pie Malditos 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 Bueno Y esto está Así Si tiene Madre mía Tablesina Nd50 Que empieza ya Con 9 de maná La leche La leche Bueno Hemos conseguido Las 10 victorias Una racha Interesante El video Este Vamos 20 minutagos A ver Si Imagino Que lo habré Evitado un poco Imagino 1000 de primus puro Creo que hemos sacado Total 2000 de primus puro Y 1000 de mil 1000 de primus de tren Vamos a ver Cómo nos hemos quedado Dios Que he quedado Primero A ver cuánto termina No Ya no Cuánto termina En 8 horas Y 23 minutos Vamos Venga Crossifical El último sacó Creo que fueron 121 anillos No me acuerdo Bueno Pero solo haber quedado el primero En el momento Y ya estoy feliz Por lo menos 200 anillos Esperemos Bueno gente Pues esto es todo Espero que os haya gustado Y no os haya aburrido demasiado Y espero que os haya sido Una locución interesante Y yo cada vez Intento localizar mejor Pero bueno Lo dejo por aquí Ya sabéis Si os ha gustado mucho Le dais al like Y lo compartís Con vuestros colegas De reino Saludos Y suerte Suerte Gracias Cuál Y suerte Teba S 예쁘 Teba Teba ¡Gracias!